Esto está delicioso. Es día de pizza. No hay nada mejor que esto. Es como un sabor traído de Italia. Uf, esto es difícil. Es como un ejercicio. Luna, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿estoy cocinando? Tengo una idea. Esto es para ti. Creo que te gustará. Oh, déjame ver. ¿Mi pizza personal? Oh, ya entiendo. Haré una mini pizza. Necesitaré salsa de tomate. La esparciré sobre la masa. Luego podré agregar los ingredientes. Esto no tomará mucho tiempo. ¡Wow, se ve genial! Será mejor que la corte. ¡Es adorable! Y yo tengo una pizza normal. Oh, mira eso. Espero que te guste. Eso es tan tierno. ¡Chalalala! Voy a hacer un poco de pasta. Aquí vamos. Debo revolver un poco. Eso está mejor. La dejaré prepararse. Y merezco un premio. Voy a buscar en el armario de dulces. Hola, mamá. Soy una artista. Es una obra maestra. Oh, ¿qué es eso? Es como un caldero. Es como un caldero. Quiero tocarlo. Luna, no. No hagas eso. No puedes tocar agua hirviendo. Siempre arruinas mi diversión. Solo quería ayudar. ¡Wow! No es justo. Oh, mis oídos. Espera un segundo. Tengo una idea. Sí, esto funcionará. Necesitaré pintar esta tapa. Usaré esmalte de uñas blanco para el interior. Luego puedo usar esmalte de uña rosa para el exterior. Esperaré a que se seque. Luego necesitaré una botella pequeña. Voy a cortar un trozo de ella. Este es el tamaño correcto. Necesitaré un bolígrafo. Quiero dibujar dos asas. Así de simple. Las recortaré. Las pegaré en la tapa. En una mini cacerola. Pero necesito una tapa. Pintaré este círculo de plástico. Colocaré una pequeña cuenta en la parte superior. Es hora de los toques finales. Agregaré un corazón. De esta forma. Puedo mostrárselo a Luna. Tengo algo para ti. ¿Ah? ¿Qué quieres ahora? ¡Oh! ¡No puede ser! Este es justo lo que quería. Mis días de artista han terminado. Ahora quiero ser chef. Voy a hacer pasta. Este es muy divertido. Este es el mejor día de todos. Gracias, mamá. No hay de qué, cariño. Mejor termino nuestra cena. Estoy aburrida. Debe haber algo que hacer. ¿Alguna idea, Barbie? Espera. Ya sé qué hacer. Esto es lo que necesito. Voy a agregar una bebida deliciosa. Necesitaré hojas de té y agua. ¡Auch! Ahora esperamos. Eso fue fácil. ¿Qué opinas, Barbie? Mmm. Esto podría ser demasiado. No. No está bien. Déjame pensar. Oye. ¿Qué es eso? Dame eso. Me gusta como piensas, Barbie. Empezaré quitando la parte de abajo. A continuación partiré la jeringa por la mitad. Solo necesita esta sección. Borraré los números. Voy a cortar el extremo del embolo. Pegaré esto en el fondo del tubo. Ahora puedo pintarlo. Añadiré una franja de esmalte de uñas rosa. Esperaré a que se seque. Ahora puedo seguir decorándolo. Añadiré papel aluminio. Le pegaré un asa. Se ve bien. Pero aún hay trabajo por hacer. Necesitaré una tapa. Corté un mondadientes por la mitad. Lo pintaré plateado. Haré agujeros en un disco de papel aluminio. Ahora puedo unirlos. Esto puede ir dentro de la jarra. ¡Guau! Es asombroso. Es el tamaño ideal para Barbie. Hagamos un poco de té. Espero que tengas sed. Aquí tienes. Sé que te gustará. No debo olvidar mi té. ¿Algo anda mal? Tengo hambre. Aliméntame. Déjamelo a mí. Haré un delicioso sándwich. Está listo. Buen provecho. No lo creo. Lo quiero tostado. Ah, de acuerdo. No hay problema. Ya corté el pan. Ahora puede ir a la tostadora. Supongo que esperaremos a que se tueste. No queremos quemarlo. Sí, está listo. Pondré tus ingredientes favoritos en él. ¡Tadá! Lo quiero. ¡Guau! Tómatelo con calma. Yo me comeré el otro sándwich. Delicioso. Realmente no entiendo a estos juguetes para niños. ¡Guau! Esta cosa se estira. Papá. ¿Qué estás haciendo? Oye. ¿Eso es refresco? Sabes las reglas. Dame eso. Ah, papá. Eres tan malo. Oye. De acuerdo. Toma. Puedes tomar un vaso, pero mejor bebe un poco de agua. El agua no es tan rica como los refrescos. Ni siquiera puedo alcanzar eso. No es justo. Esto no funciona. Tengo sed. Y te llevaste mi refresco. Oh, no. No pudiste sacar nada de agua. No llores. Toma. Este es más de tu tamaño. Deja de llorar y prueba esto, cariño. Espera. ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! Me gusta tener mis propias cosas. Necesitaré una taza de bebé para esto. Ahora tengo un trago en mi taza de bebé. ¿Ves? Tu papá te tiene cubierta. Buen trabajo bebiendo agua. Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes. Se fue. Y ahí está mi refresco. Voy a vertar mi refresco en esta botella. Parece agua. Ahora está listo. Es hora de llenar mi vaso de bebé. ¡Delicioso! La soda es mejor que el agua. Cariño, explícame cómo funcionan estos juguetes. Muy bien, cariño. Sigue jugando. Me gustan los ositos de goma. Son suavecitos. ¡Mi pop-it se rompió! ¡Mamá! Está bien. Solo voy a buscar otro para jugar. Excelente. Hora de comer mi comida. Oh, me pregunto quién me llama. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste el último episodio? Lo sé. No podía creer que él también la eligiera a ella. Oh, tendré que recalentar mi comida. Solo meteré mi plato en el microondas. Lo sé. Bueno, el episodio de la próxima semana se ve igual de bien. Mamá, ¿dónde están mis ositos de goma? No quiero comerme tu comida asquerosa. No, no, no. Puse en el microondas el plato equivocado. Mis ositos de goma. ¡Oh, no! Están totalmente derretidos. Es un completo desastre gomoso. ¡Los arruinaste, mis gomitas! Espera. Creo que sé cómo salvar esto. Apoyaré este plato y luego agregaré un palito a las gomitas derretidas. Luego les daré forma y dejaré que se sequen. ¡Quedaron geniales! Querido, deje de llorar y toma esto. ¡Oh, wow! ¡Una paleta! ¡Deliciosa! Sabe exactamente como mis gomitas. ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! Hola, cariño. Tengo una manzana para ti. Mmm, está muy dura. No puedo morderla. No es justo, mamá. Está bien, cariño. No te preocupes. Debe haber algo que pueda hacer. Lo tengo. Solo necesito un poco de ayuda. Voy a colocar la manzana aquí. Y revisaré que esté asegurada. Luego debo encenderla. La máquina pelará la manzana por mí. Solo mírala. Debería funcionar. Mira, Ashley. Dame, mamá. Gracias. Mmm, está jugosa. No es genial la tecnología. ¡Disfrútala! ¡Interesante! Un café y una revista. El momento ideal para mí. ¡Ay, qué paz! ¡Wiii! Mi pijama. Estoy empapada. ¿Viste mi salto? ¿Qué haces? ¿Por qué estás mojada? ¿Botaste café? ¿Por qué? Hola, cariño. Hola, mamá. Adiós, mamá. Ok, solo respira. No lo hizo. No es cierto. Oh, Dios. ¡Te asusté! ¡Ups! No otra vez. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Un poco de refresco antes de dormir. No, no puede ser. ¿Qué fue eso? Está muy cerca. No, por favor, no. Me esconderé. Nunca me encontrará aquí. ¡Ay! Por fin a salvo. Ahora beber este rico refresco. ¡Te tengo! ¡Qué divertido! ¡Hola, mamá! ¿Qué hice para merecer esto? Yo quería refresco. ¿Mamá? Mamá, ¿estás bien? ¡Oh, entiendo! Tranquila, sé qué hacer. Toma un globo y tijeras. Corta la parte superior e inferior. Estira el globo en un vaso de refresco. Es un vaso antiderrames. Limpia por fin. Solo quédate ahí. Toma, es una bebida. ¿Para mí? Espero que te guste. Te quiero, mamá. No, basta. Cuidado. La bebida. No se derrama. Guau, también te quiero, cariño. Buen día, dormilona. A desayunar. Rica avena grumosa. ¡Ah! No voy a comer eso. Me voy. Llena de ricura. ¿A dónde se fue? Vuelve aquí. Tu avena se enfría. Deja eso. No, no. No me atrapas. Aquí, atrás de ti. Suficiente. Ponte esto. ¿Una camiseta? Estoy atrapada. Lo odio. Grumos extra. Va el avión. Nom, nom, nom. Guau. Buena chica. Debí pensarlo antes. Volví de la peluquería. Adoro este corte. ¿Qué? Hay marcas de suciedad por todas partes. Se meten ahí. Oh, no. El baño. ¿Hola? Están por doquier. Hay algo detrás de la cortina. No te asustes. ¡Te tengo! ¡Hola, mamá! Ay, no. ¡Qué desorden! Mírate. ¿Es chocolate? Ah, pensé que era... Dame chocolate. Pero es mío. ¿Entrégalo? No es justo. ¿Te comiste todo esto? Hmm, ya sé. Pon chocolate en un tazón. Derrítelo. Sumerge una cuchara en él. Y algunas chispas. Una paleta de chocolate en la cuchara. Tengo algo para ti. ¡Oh, guau! Aquí tienes. Ambos. ¿Para mí? ¡Rico! Gracias, mamá. De nada, cariño. Ahora a limpiar este lío. ¡Por fin en casa! ¡A divertirme! ¡Refresco y papas fritas. ¡Sabroso! ¡Gum! El refresco es malo para los dientes. ¡Qué desagradable! Comerás sano. ¿Perdón? No lo harás. Bebe jugo de zanahoria. Y come la zanahoria. ¿Una zanahoria? Pero no me gustan las zanahorias. ¡Cometela! ¡Quiero papas fritas! Pero las verduras son saludables. Ah, bueno. Más para mí. Un minuto. Este juguete me da una idea. Llena el pop-it con jugo de zanahoria. Congélalo. Pon las tiras en una caja de papitas. ¡Listo! ¡Oh, cariño! ¡La cena está lista! ¡No quiero verduras feas! Hice algo especial para ti. ¡Tarán! ¿Papas fritas? ¡Qué rico! ¡Saben muy bien! Ella nunca lo sabrá. ¡Quiero un montón de café! ¡Buen día, mami! ¿Quieres comer? ¡Sucaritas! ¡Sucaritas! ¡Ok! ¡Aquí tienes! Traeré un tazón. Espera. No hay tazones. ¡Ay! ¡Quiero un lavavajillas! ¿Podría usar esta cuchara? ¡No! ¡Oh! ¿Qué debería hacer? Quizás sí. ¡Ya sé! ¡Un corte aquí, un corte allí. Un corte aquí, un corte allí. ¿Ah, mamá? ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Sigue la leche! Un tazón bonito y limpio. Toma, cariño. ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¿Cuántas son de sucaritas para mí? ¡Mmm! Mi noche de películas necesita palomitas. Y estas son mis favoritas. Creo que olvidé prepararlas. ¿No tenía unas ya hechas por aquí? ¡Eso pensé! ¡Esperen! Estas tampoco están listas. ¿Y ahora qué hago? ¡Otra caja! ¿Quién la dejó tan arriba? ¡No! ¡Llueven, Skittles! ¡Oh, no! ¡No paran de caer! Y yo que no quería desordenar. ¡No, no! ¡A la sartén! ¿Ya pasó la tormenta? No esperaba eso. ¡Oh! ¡Están por todas partes! No pertenecen a ese lugar. Adiós, noche de películas. ¿Limpiar un viernes a la noche? ¡Qué triste! Aún quiero un bocadillo. ¡Y tengo una gran idea! Estas palomitas necesitan color. Las colocaré en la sartén como siempre. Pero los Skittles también se quedan. ¡Funciona! ¡Y yo huelen bien! ¿Por qué no son así siempre? ¡Probaré la roja primero! ¿Sabrá como un Skittles? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Noche de películas! ¡Allá voy! Es fácil distraerte mientras cocinas. ¡Oh, sí! Sigo con esto. No prestar atención puede traer desastres. Sobre todo a la hora de batir. ¡Está muy fuerte! Revisaré Instagram mientras esto se bate. ¡No te levantes, Lizzie! ¡Cúbranse! ¡Nos atacan! ¡Nunca alejes los ojos del bol! ¡Oh, justo en la cara! Pero un poco de mezcla encima es la menor de las preocupaciones de Lizzie. Oh, eso es un problema. ¡Hola, Lizzie! ¡Regresé! Llegaste a tiempo para la sorpresa. ¿Acaso te peleaste con la cocina o algo así? ¿Cómo pasó todo esto? Toma una ducha, ¿sí? ¡Le di un trabajo! ¡Oh, miren esos platos! ¡Están a punto de salvar el día! Los platos de papel evitan accidentes. Haz dos cortes con forma de té con un cúter. Atraviesa bien el papel. Ahora toma los mezcladores y colócalos en los agujeros. Una vez en su lugar, conéctalos a la batidora. En un instante, estarás a salvo de las manchas. Ingenioso, ¿no? ¡Vaya, lo lograste! ¡Se ven perfectos! ¿Por qué no horneas tú de ahora en más? ¡Sí, saben tan bien cómo huelen! ¡Qué semana de locos! ¡Nos merecemos una noche de pizza! ¡Qué bueno que compramos una grande! ¡Mira ese queso derretido! ¡Ya no puedo esperar a comer! ¡Creo que no lo cortaron muy bien! ¡Ah! ¡Solo quiero una rebanada! ¡Esto es ridículo! ¡Tengo una idea! ¡Estoy a punto de lamerla! ¡Tomaremos cartas en el asunto! ¡Oigan! ¡No puedo atravesarla! ¡No está tan afilado! ¡Mejor tiremos! ¡Mi pizza! ¡Oh, cielos! ¡No es el sabor que tenía en mente! ¡Qué asco! ¡A menos que no te moleste lo crocante! ¡No, no voy a comer esto! ¡Un segundo! ¿Piensas lo mismo que yo? Toma una lata de atún y quítale la tapa. Con un taladro, haz un agujero en el medio. Toma una regla de metal. Alíneala con el agujero y usa un tornillo para unirlas. ¡Gíralo usando tus propias manos hasta que quede ajustado! Toma una tuerca para asegurar el tornillo. ¡Genial! ¿Preguntas qué sigue? ¡Creaste un cortador de pizza! ¡Ese sí es un corte limpio! ¡Aún mejor que el de la pizzería! ¡Rápido se enfría! ¡Huele tan bien! ¡Valió la pena esperar! ¡Muy cierto! ¡Las genios de la pizza lo hicieron otra vez! ¡Vamos a la derecha! ¡Vas a caer, Liz! ¡No! ¡Sí! ¡Y terminé! A mí me falta poco. ¿Aún queda una? ¡Que gane la mejor! ¡Ya verás! ¡Lo dudo! ¿Y bien? ¿Quién hará la primera jugada? ¡Hay demasiada tensión en el aire! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! ¡Sobre mi cadáver! ¡Eso puede arreglarse! ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡Qué injusto! ¡No, vino igual! ¡Me quedé sin nada! ¡Esta noche apesta! ¡Ojalá pudiera mejorarla! ¡De hecho! ¡Tal vez pueda! ¡Solo debo usar mi stone! ¡Este cocina! ¡Hagámoslo! Llena un bol con refresco de lima limón. ¡Agrega gotas de colorante comestible! ¡Mézclalo en el refresco! ¡Sí! ¡Que se disuelva bien! ¡Genial! ¡Hora de la gelatina! Después, revuelve para que absorba un poco. Una vez que quede así, irá a la nevera. Toma una bandeja para hielo y sirve la mezcla en cada agujero. ¡Perfecto! Coloca la tapa e inyecta el resto para llenar todos los espacios. ¡Llénalos bien! Después de un poco de frío, quedarán así. Próximo paso, ¡los palitos! ¡Son paletitas de gelatina! ¡Vamos! ¡Esperan a que Lizzie vea esto! ¿Disfrutas tu paleta? ¡Yo decidí prepararme unas! ¡La mía ya se terminó! ¡No! ¡No! ¡Es tan mala! ¡Hora de un bocadillo! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Y sabe aún mejor! ¡Soy tan buena cocinera! ¡Presumida! ¡Es tan hermosa! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Y es toda mía! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Aunque un poco dura. ¿Qué es eso? ¿Es un nuevo sabor? ¡Espera! ¡Hay algo ahí! ¡Un boleto dorado! ¡No puede ser! ¡Pensé que solo pasaba en las películas! ¡Mamá! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Genial! ¡Me ensucié! ¡Vaya! ¿Dónde estoy? ¡Es increíble! ¡Saludos! ¡Te esperábamos! ¡Wow! ¡Es un chocolatero raro! ¡Admiro mucho tu trabajo! ¡Lo entiendo! ¡Oh! ¡Tengo un boleto dorado! ¡Sí! ¡No hace falta! ¡Sobre todo porque ya lo mordiste! ¡Vamos! ¡Estos son los talleres! ¡Au! ¡Aquí ocurre la magia del chocolate! ¡Wow! ¡Vamos, sígueme! ¡Es increíble! ¡Espera! ¡Shh! ¡Los trabajadores deben concentrarse en el chocolate! ¡Oh, claro! ¡Y esta es mi oficina! ¡Aquí planeo esos ricos sabores! ¡Como ves, tengo toda clase de dulces! ¡Un momento! ¿Te gustaría un dulce? ¿Qué tal este? ¡Oh, sí! ¿O este? ¡Sí, por favor! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Haré un poco de espacio! ¡Pongo un pincho en este plátano! ¡Tomo un plato para no hacer un desastre! ¡Ahora rocío el chocolate! ¡Debo cubrir bien el plátano! ¡Mmm! ¡Se ve tan bien! Antes de que se endurezca, ¡algunos ingredientes más! ¡Rico caramelo! ¡Hay tantos sabores! ¡Prueba uno! ¡No puedo esperar! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Guau! ¡Eres un genio de la repostería! ¡Dime algo que no sepa! ¡Pero tienes que irte! ¿Qué? ¡Primero quiero quedarme! ¡Lo siento! ¡Tengo trabajo que hacer! ¡No! ¡No! ¡Todo fue un sueño! ¿Qué tengo en la cabeza? ¡Aguarda! ¿Fue real? ¡Shh! ¡Es nuestro secreto! ¡Vaya! ¡Qué intenso! ¡Pero no dejo de mirar! ¡Oh! ¡Me quedé sin papas! Bueno, tengo más bocadillos. Ver películas me da hambre. ¡Pero siento que se me está olvidando algo! ¡Aguarda! ¡Llegaré tarde a clases! ¡Mejor me he visto! ¡Me pondré mis jeans! ¿Por qué no supe? ¡Esto no es bueno! ¡Vamos! ¡Entra! ¡No comí tanto! ¡No tiene sentido! ¡Esto es un desastre! ¡No! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! ¡En fin! ¡Ay, no! ¡No, por favor, no! ¡Au! ¡No! ¡Lo siento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miki! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¡No me entran los jeans! ¡Es todo! ¡No es gran cosa! ¡Tal vez te ayude! ¡Vamos a entrenar! ¡Vamos! ¡Esa es la actitud! ¡Lo haces genial! ¡Miki! ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Es un trabajo duro! ¿En serio? ¡Prueba esto! ¡Ugh! ¡Quiero ayudar! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Corto la manzana en dos! ¡Luego pongo más fruta! ¡Luego cubro con el resto de manzana! ¡Miki! ¡Hice una hamburguesa de frutas! ¿Dijiste hamburguesa? ¡Vamos! ¡Prueba! ¡Bien! ¡Me convenciste con hamburguesa! ¡Deliciosa! ¡Y saludable! ¡A diferencia de eso! ¿Tienes más? ¡Espera! ¡Llegó tarde! ¡Ups! ¡No abotoné mis jeans! ¡Guau! ¡Ajuste perfecto! ¡Luces bien! ¡Mejor me voy! ¿Ves? ¡La fruta no es tan mala! ¡Oh! ¡Por fin en casa! ¡Qué día! ¿Qué? ¡Así está mejor, cariño! ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Miki? ¡Descuida! ¡Papá está aquí! ¡Miki, cariño! ¡Háblame! ¿Papá? ¡Ay, no! ¡Hola, papá! ¿Qué pasó aquí? ¡Esa sandía estaba buena! ¿Te la comiste? ¡Espera ahí! ¡Tengo lo que hace falta! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Esto ayudará! ¡Confía en mí! ¡Corto una sandía a la mitad! ¡Pasa esto a través de la fruta! ¡Córtala en trozos pequeños! ¡Y no se ensucia nada! ¡Sólo un plato de sandía maravillosa! ¡Mira lo que tengo! ¡Espero que te guste! ¿Para mí? ¡Gracias, papá! ¡Me encanta la sandía! ¡Es tan jugosa! ¡Esa es mi chica! ¿Oh? ¿Ya te la comiste? ¿Qué puedo decir? Tengo un problema, pero no me avergüenzo de ello. Será mejor que corte más. ¡Ya vuelvo! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! El tazón de dulces está vacío. Debo llenarlo. ¡Listo! Y ahora lo esconderé de Ashley. Este estante es un buen lugar. Nunca lo encontrará aquí. ¡Eso es lo que ella cree! ¡Mamá se fue! ¡Es mi oportunidad! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Hora de estrategia! ¡Oh, ya sé! Este banco me ayudará a llegar. ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡Al menos tengo los dulces! ¡Valió la pena! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Oh, hola, mamá. ¡Estoy muy decepcionada, Ashley. ¡Debo ser creativa! ¿Dónde puedo esconder estos dulces? ¡Mmm! ¡Un momento! Ashley odia los vegetales. ¡Tengo una idea! ¡Vaciaré este paquete de vegetales y los llenaré con dulces. ¡Qué tomate tan jugoso! ¡Quedará genial en mi ensalada! ¡Oh, hola, Ashley! ¡Vacía! ¿Dónde están los dulces? ¿Qué tal? ¡Unos deliciosos vegetales! ¿Es una broma? ¡Guácala! ¡Lo intenté! Creo que merezco un chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Gracias, papá! ¡Esto es tan emocionante! ¡Espero que te guste! ¡Guau! ¿Estás bromeando? ¿Toda una paleta para mí? ¡No puedo esperar a probarla! ¡Gracias, papá! ¡Me encanta! ¡La busqué por todas partes! ¡Tenía que ser la indicada! ¡Es mi sabor favorito! ¡Cómo lo supiste! ¡Zomi, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Haz algo, por favor! ¡Por favor, papá! ¡Lo tengo! ¡Espera! Tengo una idea, pero necesito algunos globos. ¡Hagámoslo! ¡Ataré las cuerdas del globo alrededor del palito! ¡Eso debería mantenerlo asegurado! ¡Guau! ¡Soy un genio! ¡Y se va! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Gracias, papá! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Si lo dejo ir, no se caerá! ¡Está flotando! ¡Vamos, papá! ¡Demos un paseo! ¡Este es el mejor cumpleaños de la historia! ¡Mira esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Volverá, verdad? ¡Adiós, paleta! ¡Adiós! ¡Que tengas buen viaje! ¡Un tazón de gusanos de gomita! ¡Todo para mí! ¡Disfrutaré de esto! ¡Papá está en casa! ¿Quieres ver... ...algo de magia? ¡Oh! ¡Qué gran espectáculo! ¡Prepárate para ser sorprendida! ¡Toma estos! Un pequeño movimiento de mi varita mágica. Y lo pondré bajo mi sombrero. ¡Guau! ¡Gomita de salparezcus! ¡Y se fueron! ¡Guau! ¡Tráelas de vuelta! ¡Esta es la parte difícil! ¡Regresaros! ¡Papá! ¡Eso es popó! ¡Quiero mis gusanos de gomita! ¡Te dije que era difícil! ¡Aparece! ¡Regresaros! ¡Papá! ¡No quiero eso! ¡Perdón, cariño! ¡Debe estar rota! ¡Gomita de gusanos! ¡Regresaros! ¡Oh! ¡Perdón, cariño! ¡Quería comérmelas! ¡He metido la pata! ¡Creo que sé cómo arreglar esto! ¡Haré que esto mejore! ¡Lo prometo! Empieza abriendo una botella de soda Luego necesitarás una cuchara de gelatina Añade la gelatina a la soda Agita la soda hasta que la gelatina esté toda mezclada Ahora coloca unos popotes en un vaso Vierte la mezcla de soda en el vaso Las pajitas se llenarán con la soda Deja el vaso a un lado para que se asiente Luego necesitarás un tazón vacío y una varita mágica Si no tienes una varita, corta los popotes y pon los gusanos de gomita en el tazón ¡Mira lo que obtuve! ¿Qué te parece? Son gusanos de gomita ¡Huelen bien! Supongo que los probaré ¡Están buenos! Me alegra mucho ¡Bienvenidos a mi show! Soy Jake, su anfitrión Y hoy tengo algo especial ¡Algo huevástico! ¡Tendrán comida y comedia! ¡Rompe la cáscara! ¡Qué duro es! ¡No tiene ideas claras! ¡Ja! ¡Algo más! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡No sirvió! ¡Voy de nuevo! ¡Tengo un buen presentimiento! ¡Ah! ¡Qué asco! En fin, tenemos más huevos ¡Están malos! ¡Ahora! Es peor de lo que parece ¡Eso fue! ¡Nah! ¡Tontos huevos! ¡Esperen! ¿Qué sucede? ¡Tiburón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sueño tan feo! ¡Tengo hambre! ¡Iré con mamá! ¡Mamá! ¡Tuve un sueño horrible! ¡Había un tiburón con dientes grandes! ¡Oh no! ¡Yo solo quería unos huevos! ¿Y luego qué? ¡Los abría y las cáscaras volaban! ¡Suena horrible, cielo! ¡Pero calma! ¡Mami te ayudará! ¡Golpea el huevo contra el borde del tazón! ¡Así! ¡Qué magia es esa! ¡Así de fácil! ¡Guau! ¿Puedo intentarlo? ¡Sin aplastarlo! ¡Sólo un golpecito! ¡Lo logré! ¡Bien hecho! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Guau! ¡Qué interesante! Esperen, ¿y ese olor? ¡Pizza perfecta! ¿Estás bien, Grace? ¿Me das? ¡Es la última! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me das pizza? ¡Se nos acabaron! ¡Lo siento! ¿En serio? ¡Todos tienen pizza menos yo! ¿Pizza? ¿Es cierto? ¡Mi día de suerte! ¡Es genial! ¡Es tan injusto! ¡El universo se ríe de mí! ¡Sólo quería algo de pizza! ¿Es mucho pedir? ¡Veré televisión! ¿Qué es? ¡Última hora! ¡La pizza desapareció! ¡Sólo queda una! ¡Así que si quieres pizza, ya es tarde! ¡Tenemos fotos de la última pizza de la Tierra! ¡En un museo! ¡Es un desastre! ¡Qué haremos! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡A robar! ¡Qué gran idea! ¿Despacio? ¡Está muy oscuro! ¡Quiero luz! ¡Muy bien! ¿Por dónde voy? ¡Ajá! ¡Será pan comido! ¡Todo marcha bien! ¡Ahí está! ¡La última pizza del mundo! ¡Y es mía! ¡Oh, qué tierno! ¡Muy bien! ¡Que empiece mi plan! ¡Qué bueno que vine lista! ¡Se ve buena! ¡Corto al centro! Y haré un ángulo Será una gran rebanada La tomo y junto el resto ¡Nadie lo sabrá! ¡Huele tan bien! ¡Esperen! ¡Más cortes! ¡Listo! ¡Parece completa! ¡Será genial! ¿Pero qué? ¡A ver la pizza! ¡Veamos! ¡Una, dos! ¡Todo en orden! ¡Hago un gran trabajo! ¡Puedo seguir mi sueño de belleza! ¡Tengo un plan! ¡No, eso no! ¡Basta, Grace! Si quiero un unicornio, ¡debo pensar! ¡Ya tenemos uno! ¡Hablo de uno real! ¡Husemos esto! ¡No! ¿Y esto? ¡Oh, no! ¡Oh, ya sé! ¡Tranquila! ¡Tengo un plan! ¡Déjame ver! ¡Tenemos que atraerlo y capturarlo! ¡Oh, qué ingenioso! ¿Qué usaremos? ¡Ellos aman el pastel! ¡Ah! ¡A decorar mi pastel! ¡Oh, eso servirá! ¡Me lo llevo! ¡Espero que baste! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿A dónde fue mi pastel? ¡Oh, bueno! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Vean ese pastel! ¡Oh! ¡No fue fácil! ¡Se ve bien! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Decoremos con palitos! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Los pondremos rodeando al pastel! ¡Oh, qué bonito! ¡Ningún unicornio va a resistirlo! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Es muy bonito! ¡Quiero comerlo! ¡Espera! ¿Qué sucede? ¡Le falta algo! ¡Y mi Puppet puede arreglarlo! ¡Tengo chocolate de colores! ¡Lo sirvo en las filas del Puppet! ¡Combinará con los colores! ¡Última fila! ¡Pondré un palito y espero a que seque! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Es justo lo que falta! ¡Wow! ¡Puede ir justo aquí! ¡Es hermoso! ¡Nunca vi nada igual! ¡Concéntrate! ¡Pongamos dulces! ¡Qué colorido! ¡Tarán! ¡Me encanta! ¡Es el mejor pastel jamás! ¡Quisiera probarlo! ¡Solo un poco! ¡No lo hagas! ¡Suave y bueno! ¿Qué me sucede? ¡Mi máscara te engañó! ¡Jake! ¡Qué cruel! ¡Ay no! ¡Corran! ¡Huela un pastel! ¡Mi favorito! ¡Atrás! ¡Wow! ¡Mira! ¡No puedo creerlo! ¡Sí aman el pastel! ¡Es un arco iris! ¡Qué increíble! ¡Ya lo vi! ¡Nope! ¿Qué más hay? Mmm... Esto se ve bien. ¡Hola mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Préstame atención! Oh, te ves bien cariño. Ahora deja que mamá vea sus programas. ¡Bonjour mis pequeños foodies! Tengo algo especial para ustedes. Es un plato delicioso que hará las delicias de su paladar. Es el aperitivo favorito de todos. ¡El chocolate! Mmm... ¿Hay algo mejor que esto? ¡Es magnífico! Ese chip me resulta familiar. ¡Mamá nunca hace nada divertido! Mmm... ¡Esta me aburre! ¡Uy! ¿Eso es pintalabio? ¡De repente las cosas se pusieron mucho más interesantes! ¡Probablemente no debería! ¡Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Voy a verme muy linda! ¡Seré como una modelo! Oye, Jasmine. Deberías ver esto. ¿Jasmine? Mmm... ¡Se ve bien! ¡Sabe bien! ¡Quiero más! ¡No! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No te lo comas! Ah... Eso fue raro. ¡Esperen! Tengo que arreglar mi glorioso bigote. ¡Haré una creación especial con mis propias manos llenas de talento! ¡Romperé el chocolate en trozos! Y luego lo colocaré en una cuchara. Lo sostendré sobre una vela. Quiero calentarlo suavemente hasta que se derrita. No lleva mucho tiempo. ¡Ya está! ¡Y ya no necesito la vela! Ahora puedo verterlo en un soporte para pintalabios. Solo asegúrate de que esté limpio. ¡Llénalo hasta arriba! ¡No quiero derramar nada! Una vez hecho esto, esperaré a que endurezca. Creo que está listo. Ahora tenemos lápiz labial comestible. ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Es mi regalo para ti! ¡Sé que te va a encantar! ¡Atrápalo! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Vaya! ¡Ese chef sí que es creativo! ¿Puedo verlo? Dame un segundo. ¡Vaya! Parece un pintalabios. ¡No puedo resistirlo! ¡Eh! ¡Dámelo, mamá! ¡Oh, claro! ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Ese es mi tipo de lápiz labial! ¡Espero que sepa también cómo luce! ¡Allá va! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Podría comer esto todo el día! ¡Tú casi lo olvido! ¡Estás preciosa, cariño! ¡Pensé que se suponía que tendría un final feliz! ¡¿Qué?! ¡Mamá! ¡Así no es como se supone que termine la historia! ¡Es hora de dormir, cariño! ¡Quiero saber qué pasa después! ¡Lo siento, Jasmine! ¡Podemos terminarlo mañana! ¡Perdón! ¡Tienes que irte a dormir! ¡Mira quién tengo! ¡No estoy feliz con esta situación! ¡Solo hay una cosa por hacer! ¡Es la hora de una rabieta! ¡Ay, mis orejas! ¡Quiero terminar la historia! ¡Oh, oh! ¿Qué... ¿Qué he hecho? ¡Teddy! ¡Lo siento! ¡Se acabó! ¡Oh, Teddy! ¡Está herido! Está bien, cariño. Intentaré arreglarlo. Esto podría ser más complicado de lo que pensaba. ¡No! Eso es un poco aterrador. ¿Estará bien? Estoy en ello. Intentémoslo de nuevo. ¡Espera! ¡Lo tengo! Este osito está a punto de tener un cambio de imagen. Quitaré los brazos y las piernas. Ya no necesito el cuerpo. Pero algo tiene que ir aquí. Necesito pensar en esto. ¡Ya sé! Necesitaré esta almohada. ¡Está pasando eso! Ahora es de Teddy. Confía en mí. Sé lo que hago. Necesitaré una pistola de pegamento. Aplicaré pegamento en el centro de la almohada. Eso será suficiente. Ahora necesito la cabeza de Teddy. La pegaré a la almohada. Luego haré lo mismo con los brazos y finalmente las piernas. ¡Oh, se ve acogedor! ¡Oh, Jasmine! Tienes que ver esto. Teddy estará contigo todas las noches. ¡Wow! ¡Teddy, has vuelto! ¡Dame un abrazo! ¡Te he echado de menos! ¡Es tan adorable! ¡Hora de irse a dormir! ¡Dulces sueños, cariño! ¡Hora de cenar! Pero primero quiero un vaso de jugo de manzana. Lo que hacía falta. Se ve muy bien. ¡Mi favorito! Eso basta. Lo pondré por aquí. ¿Qué debería ser? Tal vez pizza. ¿Sí? Pizza. ¿Qué? ¿Y ese ruido? Seguro lo imaginé. ¿Dónde estaba? ¡Ese ruido otra vez! ¡Un segundo! ¿Y mi jugo de manzana? ¡Qué raro! ¿Hay fantasmas? ¿Mi cocina no cumple con las tallas de la física? Yo no lo entiendo. ¡Sirve más, mamá! ¡Oh, más! ¡Paz y tranquilidad! Por fin, solo es yo y mi libro. Esperado esto... ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? Toda la casa tiembla. No, no puede ser. Todo menos eso. Gina, tranquila. Mamá ya viene. ¿Estás bien, hija? ¡Ew! ¿Qué estoy pisando? ¡Es tan pegajoso! ¡Está por doquier! ¡Ew! ¡Son mocos! ¿Cómo es posible? No lo entiendo. ¡Ay, hija! ¡Mamá está aquí! ¡No me siento muy bien! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Me diste! ¡Es tan asqueroso! ¡No puedo evitarlo, mami! ¡Ya vuelvo! ¡Apúrate! ¡Tengo tu medicina! ¡Hara que te sientas mejor! ¡Abre grande! ¡No! ¡Ni hablar! ¡Esta chupeta no sale de mi boca! Será más difícil de lo que pensé. ¡Oh! ¡Aquí viene el avión! ¡El aeropuerto cerró! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Yo gano! ¡No voy a rendirme tan fácilmente! ¡Tienes que beber esto! ¡No quiero que me discutas! ¡Sabe rico! ¿Tú pateaste mi cuchara? ¡Sabía que esas clases de karate eran mala idea! ¡Deberías ver lo que hacen mis manos! ¡Eso es! ¡Aterrador! ¡Necesito refuerzos! ¡Doctora! ¡Ayúdeme! ¡Mi niña no quiere tomar su medicina! ¡Tengo justo lo necesario! ¡Gracias, doctora! ¡Ya vuelvo! ¡Ay, me alegra verte! ¡Ahem! ¿El dinero? Espero que funcione. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Gina! ¡Mira lo que tengo! ¡Creo que te va a gustar! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Parece un chupete! ¿Quieres probarlo? ¡Se ve bien, ¿no? ¡Sí! ¡Dame! ¡Oh, me gusta esto! Y yo pongo la medicina dentro. ¡Ah! ¡No! ¡No hay estornudo! Llevo todo el día esperando esto. ¡Vaya! ¡Se ve increíble! Y es todo mío. Será mi desafío más difícil hasta ahora. ¡No! ¡Mi hermoso helado! ¡Qué puntería! ¡Oh! ¡Estás en problemas! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Sálvame! ¿Dónde estás, mocoso? ¡Chris es malo conmigo! ¡Christopher! ¿Qué está pasando? ¡Me decepcionas mucho! ¡Oh! ¡Pero mamá! ¡No fui yo! Tenía un maravilloso helado y luego un balón. ¡Pam! ¡Justo en mi cara! ¿Qué? ¡No es cierto! ¿Sabes qué? ¡No dije nada! ¡Me iré! ¡Sí! ¡No regreses! ¡Es tan molesto! ¡Debo concentrarme! ¡Es la parte más difícil! ¡Oh! ¡No puedo resistirme! ¡Ya casi supero mi puntaje! ¡Solo debo seguir así! ¡Necesito energía! ¡Pero qué! ¡No de nuevo! ¡Creo que hay algo en tu camiseta! ¡Ahora es personal! ¡Retirada! ¡Ya te atraparé! ¡Oh, oh! ¿Estás bien, cielo? ¿Qué está pasando? ¡Chris! ¡Ya hablamos de esto! ¡La comida va en la boca! ¡Solo fue un accidente! ¡Yo la lavo! ¡Nunca podré comer esto! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! Pondré mis dulces en la botella y agregaré jarabe de glucosa. La llenaré por completo. Cuando termine, la dejaré en el congelador. ¡Con eso bastará! ¡Probémoslo! ¡Blanco detectado! ¡No esta vez! ¡Mira esto! ¡Un delicioso dulce sólido! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¡Y no ensucia! ¡Vaya! ¡Sorprendente! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Debería haberlo imaginado! ¡Chicos! ¡Fue su culpa! ¡No me mires a mí! ¡Ya no fui! ¡Estás castigado! ¡Sí, es justo! ¡Nop, knock! ¡Todo bien, campeón! ¡Hola, papá! ¡Tengo sed! ¡No tengo nada! ¿Puedes darme algo? ¡No hay problema! ¿Agua? ¿En serio? ¿No tienes algún refresco? ¡No! ¡Prefiero el H2O! ¡Olvídalo! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Es hermoso! ¡Debo tenerlo! ¡Ven a mí! ¡Hola, hermano! ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡Todo para mí! ¡Suelta eso! ¡Oblígame! ¡No! ¡Uso un vaso! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¿Por qué me haces esto? ¡Ahora es mío! ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Oye! ¿Me das un poco? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Garganta! ¡Seca! ¡Qué mundo cruel! ¡Siempre hace lo mismo! ¡Ojalá le duele a la barriga! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¿Algodón de azúcar? Tal vez esto os hace mi sed. Me gusta, pero no me ayudará. ¡Quisiera tener refresco! ¡Sí! ¡Pero no lo tienes! ¡Hola, chicos! ¡Es hora de ir a clases! ¡Sí! ¡Ya voy, mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Conoces las reglas! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Es que es delicioso! Cuando te vayas, será mío. ¡Mamá te espera! ¡Pero el refresco! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Despídete de tu refresco! ¡Alto! ¡Por favor! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Detente! ¡Se fue! ¡Hora de ir a la escuela! ¡No puedo creer que sea mi hermano! ¡Qué voy a hacer! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Necesito el algodón de azúcar y el agua! ¡Hora de trabajar! ¡Pondré hojas de menta en un vaso! ¡Pondré hojas de menta en un vaso! ¡Y agregaré el algodón! ¡Lo aplastaré bien! ¡Ahora llenaré el vaso con agua! ¡Vaya! ¡Miren ese color! ¡Le agregaré hielo! ¡No puedo esperar para probarlo! ¡Se ve muy bien! ¡Wow! ¡No olvidemos el popote! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Justo lo que necesito! ¡Es mi nueva bebida favorita! ¡Hora de un refresco! ¡Oh, oh! ¿Cómo estás? ¿Me das un poco? ¡No! ¡Es mío! ¡Bú! ¡Es broma! ¡No me lastimes! ¡Hagamos una apuesta! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¿Qué? ¿Perdí? ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡El refresco está un paso más cerca! ¡No perderé dos veces! ¡Puedo hacerlo! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Es una broma! ¡Yo nunca pierdo! ¡Woohoo! ¡Yo soy el popular ahora! ¡Y el refresco se acerca! ¡Oh! ¡Ya sé que hice mal! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Si quieres perder de nuevo, claro! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja! ¡Gané! ¡Es trampa! ¡No es justo! ¡No importa! ¡Dame el refresco! ¡Mejor suerte la próxima! ¿Qué sucede? ¡No lo entiendo! ¿Qué fue eso? ¡Caíste! ¿Acaso es magia negra? ¿Cómo hiciste eso? ¡No es para tanto! Sabía que querrías mi refresco, así que hice un truco. Primero llené un tazón con él. Guardé la botella para después. Después agregué gelatina. La mezclé hasta que quedó blanda. ¡Hora de poner la mezcla en la botella! La llené por completo y volví a taparla. La dejé en el congelador hasta que se enfrió. Corté la botella y le pegué la etiqueta. Se ve convincente, ¿no? Parece de verdad. No sospechaste nada. ¡Ser un nerd tiene sus beneficios! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Bravo, amigo mío! Oh, tengo algo para nuestro juego. Se ve bien, ¿no? Y podría ser tuyo. ¡Hagámoslo! ¡Vaya! Esta pizza se ve increíble. Y tengo la pareja ideal. Es la comida perfecta. Esperen. Necesito un popote. Quédate ahí. Ya regreso. ¡Ah! ¿Huelo pizza? ¡Qué tentadora! Nadie se dará cuenta si me la llevo. ¡Vendrás conmigo! Yo te vi primero. ¡A comer! ¿Ah? ¿Dónde está mi pizza? ¿Qué? ¡Estaba aquí! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, sí! Es increíble. ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿Se llevó mi comida? ¿Qué? No es lo que parece. Estamos enamorados. ¡En serio, dame eso! ¿Y la pizza? ¡Suéltala! Está bien. No vuelvas a hacerlo. No puedo creerlo. No hay nada peor que un ladrón de pizza. ¡Oh, veré televisión! ¿Y el control? ¡Será la tarde perfecta! ¡Oh, vamos! ¡Te lo advertí! ¡Ah! ¡Oh, eso! Pensé que era una broma. ¡Estoy tan furioso! ¡Respira, Cris! ¡Qué gran pizza! ¿Me das algo de beber? No, es mío. No comparto con criminales. ¡Ah! Un momento. Tengo una idea. Necesito dos botellas y dos popotes. Pondré las rebanadas y las papas encima. Vaya, parece un buffet. Todo esto me dio sed. Oye, no quiero hablar contigo. ¡Oh! ¿Es para ti? ¡Ah, gracias! Sabía que eras buena onda. Adoro estas papas. Son perfectas. Y la pizza. ¡Qué gran video! Esperamos que tengas hambre de más. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte.